Cuando estaba a punto de agarrarlo apareció una extraña luz que enseguida paralizó al animal después de un estruendo El relato nos fue enviado por Nuria Araceli Villegas de la capital Actuamos para ustedes esta noche Yareli Romero Alex Alcántara Rosamelia Núñez Edgar Valeriano Edgardo Avilés Gilberto Díaz Efectos especiales de Raúl Castillo Narración, dirección y libreto de Jorge Montenegro Hoy presentamos La Bestia Todo comenzó en el Cerro Grande de la ciudad capital En aquel tiempo no había casas en esa zona Ni siquiera se soñaba que allí se construiría una colonia con el correr del tiempo Corría el año de 1947 En el barrio abajo los vecinos vieron aterrados que un objeto que brillaba en el cielo Se aproximaba a gran velocidad sobre la tierra Miren, miren, miren Es una estrella fugaz que va a chocar en el cerro Miren Miren ¿Qué pasa? Cayó en el Cerro Grande Allá se ve que está echando humo No, ahí no se puede llegar Apenas hay un camino de herradura Pero, ¿quién me acompaña? ¿Quién me acompaña a investigar? Yo, yo, yo Yo te voy a acompañar Vamos, vamos Traigan, traigan ocotes y focos Vamos a averiguar quién es esa papada que cayó del cielo Claro, claro está eso, pero hay que ir En pocos minutos los vecinos del barrio abajo y sus alrededores Formaron un grupo que subiría al cerro a investigar Eran aproximadamente las ocho de la noche El entusiasmo era tremendo Hombres, mujeres y niños se unieron al grupo Y se les iba agregando gente en el camino Llevaban armas de fuego y machetes Era la primera vez que se miraba algo así sobre la ciudad capital Fue así que comenzaron a subir el cerro grande El que los dirigía se paró sobre una piedra y gritó Miren, compañeros Ya estamos a escasos metros de donde cayó esa cosa Les suplico que caminemos unidos y no desperdigados Vamos a llegar en silencio Creo que todos podemos ver el humo que sale de esa hondonada, ¿verdad? Sí, sí, claro Muy bien, muy bien De aquí en adelante vamos a caminar despacio Síganme, que ya llegamos ¡Hey! ¡Ahí es! ¡Ahí es el monte! ¡Miren! ¡Está todo quemado! ¡Miren allá! ¡Se mueve algo! ¡Acerquen las luces! En ese instante los hombres que llevaban focos de mano Alombraron al lugar donde se movía algo Pero rápidamente siguió cerro arriba y desapareció Los demás valor bajaron hacia el sitio de la hondonada Donde cayó el supuesto meteoro Pero al aproximarse algo los detuvo Parecía que había una muralla invisible Así que temerosos optaron por retirarse No, no, ahí hay algo que no nos deja pasar Es como una energía, algo así Lo que pasa es que ustedes son unos cobardes Sí, eso es lo que pasa A ver, préstenme un foco Les voy a enseñar que las mujeres tenemos más valor que los hombres Es peligroso No te vayas a meter ahí Nosotros sentimos así algo extraño al bajar No miedo, eso fue lo que sintieron, miedo Nosotros no le tenemos miedo a nada Pero si querés ir, anda Y aquí te vamos a alumbrar también, vamos a ver Bueno, demostrarnos que tenés más valor que nosotros Y que vas a pasar por ese muro invisible que hay ahí Ustedes sí que me hacen reír Pero ya van a ver, si encuentro algo de valor No lo voy a compartir con nadie Bueno, bueno, eso lo veremos Si es que llegas Ay, sí, sí, ríanse Y préstenme un lazo también Ya van a ver, cobardes Dale, hola, no hay La mujer comenzó a descender a la hondonada Donde aún se veían copos de humo Los del grupo la alumbraron hasta cierta parte Pero la mujer siguió caminando hacia abajo Por un sitio donde no llegaban las luces de las lámparas de sus amigos Desde arriba Miraban el haz de luz del foco que ella llevaba De repente Esa luz se apagó Desapareció La gente quedó esperando arriba Pero nadie se atrevió a bajar Y empezaron a llamarla ¡Ondina! 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 ¿Dónde estás, Ondina? ¡Ondina, contestanos! Por mucho que la llamaron No obtuvieron ninguna respuesta Mejor vámonos Aquí me parece que hay algo malo Mejor regresamos por la mañana a buscar a Ondina Pero eso sí, hay que traer armas Mira, mira, yo me imagino que a lo mejor se cayó Y está desmayada Porque ella hubiera contestado ¡Oh, se está haciendo la que no oye! Yo la conozco Esa mujer por ponernos en ridículo Es capaz de engañarnos Todo por burlarse de todos los que estamos aquí Y que andamos aquí ¡Es cierto! ¡Ondina, mujer arraigosa! ¡Es una bandida! ¡Ondina! Después nos va a estar viviendo Y no la vamos a aguantar ¡Sí, hombre, mujer es bandida! Bueno, pues Vaya, agentes Comencemos a bajar Que mañana temprano Vamos a buscar a Ondina Ya no se ve ni el humo De lo que cayó del cielo Fue así que comenzaron a bajar el cerro grande Nadie venía alarmado Sabían que Ondina era una mujer de mucho valor Pero también le gustaba burlarse de la gente Por eso pensaron que quizás Les quería jugar una broma Haciéndose la desaparecida Pero Al día siguiente Todos fueron a buscarla Llegaron al sitio de la hondonada Y bajaron En un número de 10 personas Se les hizo más fácil el acceso Con la luz del día Pero al buscar a la mujer Solo encontraron Sus ropas rasgadas Más adelante Estaban sus huesos Y su calavera Dios mío ¿Quién pudo haber hecho esto? Dios mío Recogieron los huesos y la calavera Y se dieron cuenta Que había señales de lucha Posiblemente ella se defendió de su atacante Pero le fue imposible gritar Siguieron buscando en aquel lugar Los restos del meteoro No había señales de que algo Se hubiera quemado la noche anterior Ni impactos en las rocas En el monte cercano El suceso Fue muy comentado en la ciudad Don Pablo Se llamaba un señor Que estudiaba mucho Con un grupo de personas honorables Eran estudios esotéricos Buscaban los misterios del universo Y de la tierra Y hasta él Llegaron las noticias De lo que había sucedido a la mujer Y de lo que la gente Había visto en el cerro grande ¿Eh? Y dicen ustedes que Que solo encontraron los huesos Y la calavera de la mujer Así es Don Pablo Nosotros fuimos los primeros en bajar Mirábamos como subía el humo Pero al llegar cerca Sentimos como una corriente Como si algo invisible No nos dejara pasar Es verdad Don Pablo Tenemos muchos testigos De lo que sucedió Fíjese que Ondina Comenzó a burlarse de nosotros Porque no habíamos encontrado Esa cosa que cayó del cielo Así que dijo que bajaría Alumbrándose con un foco Nosotros desde arriba La alumbramos también Cuando ella llegó a la hondonada Vimos que su foco se apagó Pero no oímos ningún ruido Como ella era así Bien bromista Pensamos que nos estaba Que se estaba haciendo La desaparecida Ajá Sí Pero Pero lo raro de todo Lo que me cuentan Es que Es que encontraron Los huesos limpios Como si alguien Lo hubiera devorado Así es Don Pablo Tuvo que haber algo Que se la comiera Y limpiar hasta sus huesos Suponemos que es un animal Quizás es una culebra gigante Que se la comió Y después arrojó los